Secretaria Natalia Rodríguez, ¿cuántos niños deberían estar matriculados y cuántos hay matriculados en este momento? Tenemos una proyección de cupos para 20, 24 de 52 mil niños matriculados. A la fecha estamos en los 48 mil 400, estamos cerca de una diferencia de 4 mil cupos que aún tenemos disponible en las 167 sedes y 37 instituciones educativas oficiales de la ciudad. Secretaria, perdón, la interrumpo. Es decir, que hay 4 mil niños que están, ¿dónde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podrían estar matriculados? Es que es necesario que se hagan todos los procesos de legalización de matrícula. Muchos de estos niños están en las instituciones educativas, pero lo que se requiere es que los padres de familia, de una manera juiciosa, generen precisamente esos procesos de asentamiento o legalización de matrícula. Es decir, envían al niño pero no lo han matriculado todavía? Se hace a veces, se separa el cupo en la institución, pero no se termina de hacer como el proceso de legalización de la misma. Entonces, ¿nosotros qué nos cuentan? La matrícula que está registrada en CIMAT a la fecha. Esos son los cortes que hemos venido haciendo. Pero también es cierto que tenemos problemas de deserción, sobre todo en los grados noveno. El año pasado, en la vigencia anterior y tras anterior, se estima que alrededor del 5% de los niños matriculados oficialmente desertaron de las instituciones educativas. Se está dando un alto desinterés, un alto desinterés de nuestros adolescentes, precisamente frente al proceso escolar. Esa cifra está muy relacionada también con la cifra de repitencia y si la vemos y si la analizamos desde las cifras de cobertura, son muy similares. Entonces, tenemos niños que nos abandonan el sistema escolar en esas edades y nos está generando una gran preocupación de cómo vamos a empezar a generar estrategias activas de búsqueda que nos permitan nuevamente traer estos niños a nuestras instituciones educativas oficiales. Atención, hay 4 mil niños y jóvenes que no están matriculados, hay 4 mil niños y jóvenes que no han llegado a la escuela, que no han llegado al colegio. Secretaria, ¿qué decirle al padre de familia, a la madre de familia que tiene ese joven o ese niño ahí jugando free-fry o jugando o viendo televisión o simplemente hasta vagando en la calle cuando podría estar en una institución educativa? Primero, pues que el derecho a la educación es un derecho fundamental, que hace parte de las garantías que el Estado y la familia deben garantizarle a los seres humanos. O sea, primero, el derecho a la educación es inalienable y la invitación es que obviamente matriculen los niños, se acerquen a las instituciones. En todas las comunas tenemos cupos, hay instituciones educativas que ya pues digamos tienen mayor demanda en cada una de las comunas, pero la oferta se mantiene en todas. Entonces, eso a veces también nos está sucediendo, que de pronto la persona quiere estar más cerca de su casa, pero se demoran precisamente en acceder al cupo, en acercarse a la institución educativa. Y cuando se llega, pues obviamente ya algunas tienen los cupos llenos o no disponibles. Sin embargo, la oferta se mantiene en la institución educativa más cercana de su casa. Acá en la Secretaría de Educación está el área de cobertura educativa. Aquí tenemos más o menos unas cuatro, seis personas que están dedicadas permanentemente también a apoyarme en toda esa estrategia de ubicar los cupos escolares. También se nos refieren desde los líderes de las comunas, también se nos refieren desde la Secretaría de la Mujer, de la Infancia y permanentemente estamos dando solución para que todos los niños tengan la posibilidad de estudiar de manera gratuita, ¿no? Porque estamos hablando del sector oficial. ¿La gente es conchuda? Tuvieron octubre, noviembre, no matricularon, es febrero, la gente espera y espera y espera. ¿Qué, por ejemplo? Sí, es un comportamiento que es como habitual, digamos, en el sector educativo oficial y es como una tendencia del país. Precisamente por eso el Ministerio de Educación hace el corte de matrícula el 31 de marzo, cuando ya considera que todos los padres han legalizado, han terminado de legalizar también la matrícula. Perdón, secret, pero darle plazo a un padre de familia hasta el 31 de marzo no es alcahuetearle que prácticamente lleve al límite el tiempo para matricular a su hijo. Cuando pudo haber el niño o la niña haber empezado febrero, pedacito de enero, marzo, ya en clase. Pues también es cierto que también hay unos trámites administrativos. Lo que se toma, no estoy diciendo que se le dé plazo hasta el 31 de marzo, sino que es el corte más alto de matrícula que se presenta en las entidades territoriales, que es donde finalmente, como se ha venido, digamos, históricamente viendo, ya se termina como de generar esa matrícula inicial. Obviamente las matrículas están abiertas en todo el periodo del año. Hay muchos niños que llegan como poblaciones flotantes o poblaciones que migran hacia la ciudad de Neiva y que también vienen de otras instituciones educativas y hay que generarles también esa necesidad de los cupos y que puedan acceder a la educación. Entonces, permanentemente la matrícula se está moviendo. ¿Cuáles son los niños que más, que faltan? ¿En primaria o en bachillerato? Tenemos cupos. Digo, por matricularse. No, tenemos cupos en todos los grados escolares, o sea, de fondo la proyección está en general en todas las instituciones educativas y los cupos están en todas. Ahorita pues estamos en la comuna 6, digamos, tenemos mucha más demanda, creo que es de las comunas donde más tenemos demanda, más grandes. Entonces, ya el Oliverio pues también tiene su matrícula prácticamente llena, el megacolegio pues también se encuentra en condiciones de alta demanda. Entonces, allí pues estamos generando una estrategia para tratar de abrir rápidamente cuarto centenario, de tal forma que aperturemos grado cero a grado quinto en una estrategia rápida. Bueno, ahorita hablaremos del estado en la infraestructura, ahí contaremos un poco más de ello, pero la idea es poder también abrir esa matrícula allí para poder que en la misma comuna 6 se pueda ampliar esos cupos, que finalmente van a ser un traslado también de matrícula, porque la ciudad no está creciendo en la edad escolar. Nosotros el año pasado teníamos una proyección, una matrícula de 53 mil niños, ya la proyección de este año es de 52 mil. Y en el 2021 estuvimos alrededor de 58 mil niños matriculados, entonces vean cómo se ha venido disminuyendo las tasas de cobertura, pero precisamente eso también tiene una explicación relacionada con las poblaciones, las edades poblacionales que de acuerdo al censo 2018 también vienen disminuyendo en la edad escolar. Y pues también a esas algunas, obviamente también relacionadas con causas de deserción educativa, que deben ser analizadas y deben tener estrategias claras y contundentes para poderlas, digamos, contrarrestar. Sí, hay que hacer todo ese análisis de causalidad. Cerremos. ¿Alguna secretaría se ha dado a la tarea incluso de ir casa a casa, coger el perifoneo, se busca al niño para que se matricule? Cosas de ese tipo. ¿Tocará hacer eso? ¿O cómo hacemos para recuperar esos 4 mil que están por allí y que necesitamos que estudien? El estudio es el camino. Nosotros en el Empalme evidenciamos que la Secretaría de Educación no tenía documentadas las estrategias de permanencia. Esa fue como una de las preguntas importantes que se hicieron desde el equipo de gobierno del ingeniero Germán Casagua. Y estamos precisamente en ese ejercicio de formular esas estrategias de búsqueda activa. ¿Qué es que vamos a esperar? Que, digamos, al 31 se nos acabe de legalizar la matrícula. Para iniciar entre febrero y marzo todas estas estrategias de búsqueda activa. Una de ellas es, obviamente, buscarlos en la última dirección donde los niños aparecen registrados. Entre febrero y marzo de este año. De este año, claro. 31 se acaba, se acaba, y entre febrero y marzo ponerse con lupa. Hacer las estrategias de búsqueda activa, que las estamos empezando a documentar. La idea es poder, además, hacer estrategias transversales con el bienestar familiar, porque también debe darse el restablecimiento de derechos de los niños que se encuentran en condición de trabajo infantil. Y todos estos procesos tiene que articularlos la Secretaría de Educación. Y allí empezar a buscar dónde están los niños, qué está pasando, y generar rutas y estrategias de restablecimiento de derechos, porque debe realizarse.